...y yo quiero ver callar, porque una vía la tipe se puede, tope. ...y yo quiero ver callar, porque una vía la tipe se puede, a mí la pena, a mí la pena, a mí la pena. ...y yo quiero ver callar, porque una vía la tipe se puede, a mí la pena, 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 a mí la pena. ...y yo quiero ver callar, porque una vía la tipe se puede, a mí la pena, 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 T'así a ti, que es mi señorita T'así a ti, se me lo que te hace más Oye, t'así a ti T'si a ti, que es dale僅me T'así a ti, se me lo que te hace más Oye, mis ojos, ¿estas tú? ¿ why no te aguentas? ¿qué? Ahora, ¿qué? ¡Todo en este lugar! ¡Codo en este lugar! ¡Gracias por ver el video!